El nombre de mi amigo contiene, déjame, tira la batería En su mano, un poco, un flor, una rosa que se ha pegado Desde mi que me ha venido, perdón, quería el perdón Y no me ha gustado, no se ve en un beso que no habló Y mi serrón es un reconochín, pero su silencio se roció La rosa vio, que empezaba a sentir ¡Vámonos, dice! Pero cualquier, que no quiera, tú lo hagas, porque tú lo hagas Y no, no, chanile, 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 chanile Pero yo, a ti a tan, conmigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!